Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad, llevar en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad, piensa remediar la situación, del lugar que es toda su ilusión. Sí, y alegre. Hola a todos. Les saluda de nuevo su amiga Fresita, esta vez con cara nueva y de disgusto. En estos días nadie está feliz, pues el Partido Popular junto con Agapito se reunieron a espaldas del pueblo para darnos un golpe certero y acabar con nosotros de una vez, y esta vez se saldrán con la suya, porque ellos saben que para el 2016 será el fin de su partido. Ahora ellos celebran bien, pero al final ellos serán recordados en nuestra historia como los traidores, y por fin la colonia desaparecerá junto con ellos. Están con este acto, pisándole los talones a el partido independentista, que no es otra cosa que un fruto de la misma cosecha. El Agapito jura que con este acto demuestra poder y que es un líder vertical, jajaja. Toda su carrera se la ha pasado de mentira en mentira, pobres de aquellos quienes le creyeron esa sarta de embustes, si nunca en toda su campaña había mostrado un poco de sinceridad y respeto. Este burro con corbata supuestamente logró domar a sus detractores del IVA en su partido, pero no fue así, se dice que nadie se atreve a retarlo como candidato a la gobernación para el 2016. ¿Pero quién lo va a hacer, si saben que su derrota será inminente? Podemos gritar, arrastrarnos, suplicar, golpear, patalear, hacer miles de cosas y esta vez ellos harán su voluntad, está bien que sigan a la plana de su partido. Porque quienes tenemos el poder absoluto, somos nosotros el pueblo y auguro el final de un mal gobierno y mejor aún de un mal partido. Para nadie es un secreto que en todo el mundo los gobernantes son la peor escoria que existe, pero en esta isla 100 por 35, están los peores, IVU de 11.5% y en 9 meses lograrán lo que Agapito y sus secuaces quieren, enriquecerse a costa nuestra Oceáliva. Con la batería de impuestos que este gobierno nos ha impuesto, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad y todas esas necesidades que son prioridad para nuestro pueblo se ha visto mejoría, por el contrario, se nos hace cada día más difícil mejorar nuestra calidad de vida. Es obvio que quieren dejarnos sumidos en la peor pobreza jamás imaginada, amigos que me ven y que me escuchan, cuiden su dinero, ahorren, no dejen que estos hijos de su madre, les quiten sus esfuerzos, cuando imponga el IVU agrandado y luego el IVA, dirán que no es suficiente. ¿Qué vendrá después? No quiero ni pensarlo, solo el tiempo lo dirá. Sigan haciendo el esfuerzo máximo para evitar esto, pero lo que se avecina no es nada bueno. Gracias por su atención, adiós. Yo soy hijo de Borinquen, y eso nadie va a cambiar. Yo soy hijo de Borinquen, y eso nadie va a cambiar. Y el día en que yo me muera, en ti quiero descansar. Yo te adoro Puerto Rico, y eso nadie me lo va a quitar. Gracias «Muy bien» Yo soy hijo de Borinquen, y eso nadie va a cambiar. Yo soy hijo de Borinquen. Yo soy hijo de Borinquen. Yo soy hijo de Borinquen. Y el día en que yo hace un vivrero de la vida y lo вроде. Yo soy hijo de Borinquen. Yo soy hijo de Borinquen. Gracias por ver el video.